Música Como muchos de vosotros sabéis, recientemente finalizó el plazo para presentarse a la octava edición de los premios Castilla y Luna Económica, a los que se han presentado 97 candidaturas, que son estas que tengo aquí distribuidas en estos montones de papeles. A mí, esta cifra me parece muy elevada, teniendo en cuenta la complicada coyuntura económica por la que atravesamos. Os recuerdo que a lo largo de estas ocho ediciones de los premios que se pusieron en marcha precisamente en el año 2007, el año en que estalló la crisis, se han presentado un total de 657 candidaturas. Esta sorprendente cifra demuestra que, pese a complicado escenario económico, aún hay muchas empresas en Castilla y León que luchan por mejorar su gestión, por invertir, por afrontar nuevas iniciativas y por sacar adelante proyectos ilusionantes. Y también demuestra que estas empresas están deseando dar a conocer esos proyectos a la sociedad civil. Ya sé que muchos estáis cansados de los constantes casos de corrupción, de la mediocridad de la vida pública española, de los personajillos que se alzan como nuevos líderes en la sociedad española y de los perniciosos efectos de esta larga crisis. Pero os aseguro que la realidad es mucho más compleja y hay muchos empresarios, directivos y trabajadores que luchan con ilusión día a día para sacar adelante sus empresas, tal como reflejan los premios Castilla y León Económica. Tenemos que fijarnos más en esa otra realidad y sobre todo darla a conocer a la sociedad para mantener la fe y la esperanza en esta tierra en la que nos toca vivir. ¡Gracias!